pensaba que no venía yo mejor dijo un muerto muriendo y no dejar de enseñarte vengo a hacerte otra pregunta porque veo que te has quemado siempre esta sí que quiero que me la conteste lo tengo que es lo que tiene la mujer en el medio de las piernas y de este ver a ti la rodilla mal pensado